El salino, por tal medito, yo pido con volver a llenar el volto Y yo voy a guitarra bella, yo nunca voy a moranera, mañana me voy a comprar Con madera de yeyita Con madera de yayita y bambú de espina tallado, mi padre con gran cuidado pica en lo que necesita. Con madera de yayita y bambú de espina tallado, mi padre con gran cuidado pica en lo que necesita. Con madera de yayita y bambú de espina tallado, mi padre con gran cuidado pica en lo que necesita. Con madera de yayita y bambú de espina tallado, mi padre con gran cuidado pica en lo que necesita. Con madera de yayita y bambú de espina tallado, mi padre con gran cuidado pica en lo que necesita. Con madera de yayita y bambú de espina tallado, mi padre con gran cuidado pica en lo que necesita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.